¿Qué es el riesgo de un animal? Y esto probablemente hay que volver a intensificar un conjunto de mensajes en el que la prudencia y el rigor y estar en las mejores condiciones psicofísicas tiene que estar. Esto ya viene regulado pero probablemente hemos notado que de los siete accidentes mortales y de todo puede haber un nuevo perfil y es en no conocer los riesgos que tiene delante de todo. ¿Qué es el riesgo de un animal? Que queramos o no, el riesgo cero no existe. Es una tradición que está muy arraigada en la Comunidad Valenciana. Llevamos hasta la fecha, creo que ha dicho, 6.500 festejos taurinos. Está casi superando el máximo histórico hasta la actualidad. Y la verdad que salimos de esta reunión con una visión muy positiva del futuro de la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!